Bueno, yo sí, en lo personal sí lo voy a hacer, sí quiero contribuir porque siempre estoy al tanto de eso del medio ambiente porque me gustaría preservarlo y bueno, sí voy a par el curso. No sé, pienso que toda la gente debería apoyar y me parece bueno. Las empresas deberían de apoyar más a esta causa porque así estamos cerrando más luz y contribuir a que el planeta haga menos contaminación. La juventud, la humanidad, no hace nada por cambiar eso. Es una muy buena idea, pero espero que todas las personas lo cumplan. La mayoría desperdicia energía, dejando las computadoras vendidas con respecto a lo que es el internet y todo eso, pues no. Más que nada ayuda a lo que es la capa, el sobrón y todo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!